Gracias a Dios que al final te he convencido para que trajeras el coche al talier. Déjame que le eche un vistazo, anda. Pero ¿cuántas veces tengo que decirte que controles el líquido del anticongelante? Mira, ahora hace buen tiempo, pero entre cuatro días te cae una nevada. Mira, no quiero ni imaginármelo. ¿La batería? Mira que siempre te lo digo. Más vale prevenir de curar. Oye, 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 estos neumáticos. ¿Pero dónde vas con estos neumáticos? Pídete un chequeo completo, de verdad, ¿eh? Porque el invierno lo carga el diablo. Ya te lo digo. Tu madre siempre ha sabido cómo protegerte del frío. Nadie cuida de tu Skoda como tu servicio oficial Skoda. Prepara ahora tu coche para el invierno. Revisión de seguridad de invierno. Comprobación electrónica del estado de la batería. Neumáticos desde 65 euros. Líquido anticongelante por 58 euros. Skoda, siempre en clara. Descartado, yo creo que nunca hay que descartar posibilidades. Pero si le digo que yo creo que es algo que a muchos ciudadanos no se les escapa y que estamos recibiendo continuamente noticias día a día de que la situación ahora mismo hace que las posibilidades de inversión se hayan parado. Y claro, no estamos hablando de la inversión que puede hacer un industrial aquí de Almendralejo o una empresa de aquí local de Almendralejo, sino un proyecto de esa característica. Tenemos que tener en cuenta que tenía que haber un grupo financiero importante, esos fondos de inversión en proyectos de esta característica. Y ya lo dijimos, pues mire usted, tuvimos la mala suerte que desde el mes de mayo sacamos el concurso, que dos desiertos y hubo empresas de las que ya habíamos contactado que nos decían que ellos no lo descartaban, pero que ahora mismo las directrices eran de parar cualquier proyecto de inversión. Hace tres días, y lo digo de forma anecdótica, ya saben lo que ha pasado con uno de los edificios más importantes de la ciudad de Madrid y cuál es la decisión de esos grupos. Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad posible a futuro de que mi negocio se pueda desarrollar dentro de una economía mercantil que garantice ahora mismo órdenes de paro y tal. Y ahí, pues nada, el equipo de gobierno tendrá que reenfocar cuál es la utilización de ese edificio, que para nosotros es importantísimo por la ubicación que tiene y por el potencial que tiene. Bueno, pues ahora veremos si también con la llegada, por eso se habló tanto en el Pleno y algún grupo, el único grupo de la oposición, pues quiere hacer tanta polémica de ese asunto. Bueno, pues tendremos que ver. O sea, la vida, y lo estamos viendo, ¿no? Lo que siempre parece que tenía que ser de una forma, en muchas ocasiones cambia. Piénsense si no el panorama nacional, ¿no? Si hace un tiempo a alguien se le planteaba que tuviésemos esta situación, dirían algunos imposible. Bueno, pues la vida va en su continua evolución. Hay que irse adaptando, andar el camino en una dirección, y si esa dirección no llega a buen puerto, desandar el camino y caminar en otra dirección. Pero eso yo creo que es lo que nos ha pasado a todos en nuestra vida. Y no hay que tampoco, quiero decir, magnificar asuntos que se hacen con muy buena voluntad, con muy buena intención, y que ahora mismo yo le digo que no está claro. No está claro. Hay que ser, yo creo que siempre sincero a Ciudadanos, y han pasado muchos meses, cualquier persona diría, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso mismo, que hay una situación bastante anómala, que cuando algunas veces lo contamos políticos en campaña, la gente lo ve lejano, pero luego realmente llega. Llega que esas situaciones, pues hacen que haya personas, que haya grupos, que haya inversiones, que quedan un poco pues ralentizadas. ¿Por qué? Porque la seguridad en el futuro, pues al que arriesga el dinero le importa bastante. O sea, la línea de ubicar allí sindicatos, no. Bueno, eso va en otra negociación, no vamos a decir. No negociación porque cuando algo ya es un hecho cierto, como es que el edificio del sindicato revierte, no el edificio, la parcela, pero como el edificio está encima, revierta el ayuntamiento, ahí no hay negociación. Pero sí hay una predisposición, que yo siempre lo he dicho, y lo voy a reiterar de este ayuntamiento, a la colaboración con cualquier administración. Y con cualquier administración significa, la administración regional, como le dijimos hace una fecha, a la directora general de innovación y de empresa, no sé exactamente los títulos, doña Ana Vega, persona que además lleva mucho tiempo en este mundo del emprendimiento, y se le ofreció cualquiera de las instalaciones municipales de esos tres edificios que he comentado antes, a disposición de la Junta de Extremadura, si cree necesario y conveniente que en Almendralejo, una de las ciudades con mucho potencial empresarial, quieran ubicar cualquier proyecto. Tal como se hizo con el gobierno anterior, mire usted, ahora es el Partido Socialista, pero yo creo que nosotros lo que tenemos es que pensar en los ciudadanos, en los emprendedores y en crear empresarios, que yo creo que son los que contribuyen a una economía real. Bueno, pues ahí se puso a disposición. Bueno, pues en este caso, con el Ministerio, y a través del oficial mayor del Ministerio, que lo representa, pues estamos viendo cuál es la mejor forma de apoyar también al gobierno central, para que teniendo ellos la obligación de ubicar a esas centrales sindicales y entendiendo que para Almendralejo y para esos trabajadores que pertenecen a las centrales sindicales, exista un espacio, exista una ubicación decente, suficiente, y que pueda permitirles desarrollar su actividad, porque lo consideramos necesario, estamos en conversaciones para facilitar que eso se produzca. El Ministerio tiene ahora un problema y el Ayuntamiento de Almendralejo va a estar ahí ayudándole para solucionar ese problema, pero la ubicación ahí no. Le digo que la ubicación posiblemente sería en un nuevo edificio que construiría el Ministerio. Un entorno muy apropiado sería dentro de todo este entorno donde están ya muchos agentes que intervienen en este mundo económico y laboral. Si en el Centro de Iniciativas Empresariales ya está el Ayuntamiento, hay un proyecto de emprendedores donde ya hay empresarios, hay ya una representante sindical, en este caso de los empresarios, que es la Coordinadora de Empresarios de Almendralejo, hay una antena cameral, podría ser un buen sitio en las inmediaciones de ese centro para que el otro agente que colabora dentro de nuestra economía social y del empleo, que son los sindicatos, pues también tuviese ahí su posible ubicación. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio.